¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo está la gente linda de Tránsito? Domingo 18 de Agosto, Carlitos Ponce Bajo y Tejaré el Día del Niño con todos los amiguitos, con toda la familia de Tránsito. En el Salón de Usos Comunitarios vamos a estar a las 14.30 horas con un gran show, donde vamos a cantar, vamos a bailar y nos vamos a divertir. Los esperamos, no me fallan, ¡vamos!